Hoy en este caso vamos a hablar de una exportadora de granas vinculada a la empresa Vicentín. Solicitó la convocatoria de acreedores. La solicitud de la exportadora Díaz y Forti, operadora de la planta que Vicentín tiene en la localidad de San Lorenzo, tomó la decisión con el fin de intentar resolver la deuda que en su mayoría es con el Estado Nacional y compañías internacionales. La compañía, perteneciente al grupo empresario Olio, no tiene obligaciones pendientes con pequeños productores, pero resolvió pedir la convocatoria para saldar la deuda con la AFIP y el Banco Central. La empresa no está operando desde diciembre, por decisión del Ministerio de Agricultura que le bloqueó la matrícula. La firma pretende que con esta convocatoria de acreedores, el magistrado pida al Ejecutivo que se levanten las sanciones y seguir operando en el mercado.